La ciencia nos cambia la vida. El terremoto aquí en Constitución fue fuertísimo, además trajo el tsunami. Estaba todo lleno de barro, de agua, las casas antiguas se habían caído, todo el entorno donde nosotros vivíamos nos había desaparecido. Se elaboraron proyectos, se consultó a la comunidad, la comunidad dio sus ideas y se comenzó a trabajar en un proyecto que se llama hoy día, el Plan de Reconstrucción Sustentable. El hecho de que el plan sea sustentable da una ventaja de que la gente pueda aprovechar más la ciudad. El entorno va a haber un parque de mitigación, áreas verdes. Tener una casa del esfuerzo de toda una vida, que de repente uno la pierde, pero hoy día, dos años, gracias a Dios, voy a volver a tener mi casa. Reconstruir de forma sustentable es calidad de vida para las personas. Nuestros hijos van a tener la opción de disfrutar una ciudad distinta y más amigable con el medio ambiente. Cronomila Cronomila